Yo te doy gracias por tu amor Una vez los sacerdotes, ahorita habíamos a través de la comunicación al arzobispo y algunos sacerdotes con un color rosado Ese rosado es de esa espera, ese regocijo que tenemos para recibir a Jesús en nuestras vidas hermanos Hermana, dentro de poco ya vamos a iniciar, dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven, ven o tardes tanto Que esto se cumpla en el día de nosotros y que San Mateo hoy con el subtexto bíblico Mire como le dice a los discípulos de Juan, Jesús, vayan, diganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído Es una invitación para ti, para mí, para que demos testimonio de Dios en la vida de nuestra gente En la vida de nuestra comunidad, entre nuestros vecinos, en nuestros amigos A todos y a todas, un feliz día, que Dios nos bendiga Dios mío, danos lo que nos pides y pídenos lo que quieras Amén, hasta pronto